Alcaldía Municipal de Tejutla Como una tradición, año con año, la Parroquia Santo Tomás Apóstol del Municipio de Tejutla celebra el 13 de junio el Día de San Antonio de Padua. Desde muy tempranas horas, muchas personas encienden su velita a San Antonio en agradecimiento por milagros recibidos y queremos presentarte unas imágenes de la celebración que se realizó en este año 2015. Como siempre, en esta celebración se prepara una deliciosa sopa de res con mucho cariño elaborada por nuestra gente linda de Tejutla y también del delicioso arroz en leche. Y es así como se da inicio a la solemne misa. Mesa precedida por el Padre Ramiro Landaverde, párroco de Tejutla. Hoy día, en honor de San Antonio de Padua, un santo que Dios ha enviado a la iglesia como modelo, con género de cristiano y para que nosotros nos fortalezcamos en la fe. También en ese mismo día nos trasladamos hasta Cantón El Salitre en donde también se realiza la bonita fiesta a San Antonio ya que es el patrono de esta iglesia. Y sin faltar la deliciosa sopa de res. Mesa precedida por el Padre Julián. Esta es nuestra gente linda de Cantón El Salitre viviendo el fervor religioso de su patrono San Antonio de Padua. Mientras tanto, en Tejutla se llegó el momento de la bendición del pan. Y es así como este pan ya bendecido es compartido con cada uno de los asistentes a esta solemne misa en el Día de San Antonio de Padua. También tuvimos la visita de nuestros amigos de Código 21. Y es así como se finaliza la misa. Posteriormente se realizó el Paseo de San Antonio por las calles principales de Tejutla. ¡Gracias! 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 Y se llegó el momento de la bendición del arroz para ser entregado a cada uno de los asistentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te suplicamos que derrames tu bendición sobre estos alimentos que vamos a compartir de tu mano generosa. Bendice a las personas que lo han hecho posible. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tempestión y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, van a irles entregando. Procuremos hacer fila. Y es así como disfrutamos de este delicioso arroz en leche. Y se llegó el momento de la bendición de la sopa. La sopa, los alimentos y con ello le pedimos también al Señor que bendiga a las personas que han colaborado donando verduras, trabajando, donando hueso para hacer la sopa. Que el Señor bendiga el esfuerzo, el trabajo de los ganaderos, de los agricultores y de todos aquellos que por el bien y por amor al prójimo trabajan fuertemente. Que el Señor le bendiga. Que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te suplicamos Señor que derrames tu bendición sobre estos alimentos que vamos a siempre y sepamos ser solidarios y compartir con los más pobres y necesitados. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Que que pade sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro padre cada día. Amén. Y después de la bendición del Padre Ramiro se llegó la hora de disfrutar de esta deliciosa sopa. ¡Gracias! Esto es parte de lo que vivimos en este bonito día tradiciones de nuestro hermoso municipio Tejutla, Alcaldía Municipal de Tejutla.